Los escuadrones justicieros limpiaron varios municipios de la Unión. Con el aliento de la madrugada se desplegaron tácticamente con fusil en mano y una lista de criminales que han dedicado a espantar la tranquilidad de las familias. Los uniformados tiraron a Atarraya en Santa Rosa de Lima, Bolívar, San José de la Fuente, Yucuayquín y Conchagua. Ahí cayeron 70 maleantes, entre ellos Lidio Benítez, pandillero que participó en la muerte del cabo Oscar de Jesús Ramírez. En este operativo hubo importantes impactaciones. Por ejemplo, se decomisaron seis armas de fuego, entre estas dos escopetas con una pistola, se incautaron también teléfonos celulares, dos paquetes de marihuana con un peso de dos libras. Todo esto estaba vinculado al narcomenudeo, el accionar de las pandillas, de los gatilleros. El radar policial también apuntó a San Miguel. Ahí Janet Salamanca sintió los fríos grilletes. Esta rufiana quería hacerse de dinerito extra, vendiendo el cuerpo de una jovencita para satisfacer los deseos sexuales de los clientes que llegaban a su cervecería. Ella solamente llegó a buscar trabajo y le di trabajo un día, eso fue todo, dos días trabajo conmigo, de ahí otra cosa así no es verdad. ¿De qué le dio trabajo? De mesera. A ella se le vincula con el delito de inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales y erotismo. Esto es el prejuicio de una niña adolescente. La cacería también se desplegó hasta Guatagiagua, Morazane. 44 malacates perdieron la libertad, incluyendo a estos cuatro malvivientes que le apagaron la existencia a una mujer embarazada. Ahora este puñado de malacates no les queda de otra más que acostumbrarse a las nauseabundas Bartolinas, que animo son Código 21.